8.5 que estamos sorteando un voucher para ver Teatrix gratis durante un mes. Perfecto, y siendo las 9.36 de la mañana vamos a tener una comunicación telefónica con Lucía Feinboin, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de la consultora Bienestar Digital. Hay bastante alerta por el uso excesivo del teléfono, fundamentalmente los chicos, pero los adultos también. Pero la intervención de los adultos es un factor clave a la hora de abordar esta problemática. Los chicos necesitan experiencias presenciales y físicas, y con los límites esas experiencias surgen. Lucía, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos. La verdad que, mirá, justo me vengo a sentar y leo esto, el uso excesivo de los teléfonos y todo eso, no solo en chicos. A mí me pasó que acabo de ir al baño, literal, y yo decía, qué raro. Fui y me voy a contar algo medio. Y estaba haciendo pis en el mingitorio y había alguien metido adentro en los inodoros, con la puerta cerrada, pero escuchando mensajes, viendo YouTube y todo, pero en un lugar público. No soltamos el celular para nada. No, es una extensión del cuerpo, ¿no? Nos cuesta cada vez más soltarlo a las personas grandes, que se supone que tenemos mayor capacidad de autorregularnos, ¿no? De controlar los impulsos. Imaginemos lo que le está pasando a los chicos y a las chicas, que es un poco eso que vos venías diciendo, ¿no? Sí. Un uso súper excesivo. Que yo tengo esta sensación de que estamos entrando en un momento bisagra, ¿no? Como pasó en su momento con el tabaco o con la seguridad vial, ¿no? Donde de pronto, como sociedad, a partir de la evidencia científica, empezamos a poner un freno, a tomar medidas, que hoy las naturalizamos, y que de pronto vemos una serie y decimos, mirá, la gente es como una adentro de un avión y nos horrorizamos. Tengo la sensación de que estamos en un momento donde empezamos a acumular un poco de evidencia del uso excesivo, especialmente en los chicos y en las chicas, y que en unos años, espero, vamos a dar con cierta impresión estas conexiones tan tempranas que están teniendo, que inhiben mucho lo que los chicos necesitan y empiezan a aparecer efectos muy preocupantes, ¿no? Claro. Porque el tema es que, digo, influye en todo en un chico, ¿no? En la no sociabilización, quizás en el aprendizaje, en el lenguaje, en la escritura. Total. Digo, hay un montón de juegos y de cotidianidades y todo que se pierden por estar metidos todo el tiempo en una pantalla. Exacto. Funciona un poco como un inhibidor de experiencias, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, ¿qué necesita un chico durante su infancia? Necesita juego simbólico, necesita roce social para entender cómo vincularse con otras personas, necesita leer, necesita concentrarse. No quiero decir esto que esté mal la tecnología. No, no, claro. Pero las plataformas que están diseñadas bajo recomendación algorítmica, están buscando que cualquier persona que entre esté mucho tiempo ahí, ¿no? Y obviamente le pasa a los chicos, como ya nos pasa a los adultos, pero los chicos no están pudiendo regular ese uso porque todavía son chiquitos y no tienen control de impulsos. Entonces, algunas cosas que estamos viendo que encienden muchas alarmas, ¿no? Yo trabajo mucho en escuelas y nos dicen que los chicos, ya a los 6, 7 años, a veces no juegan con juguetes. Llegan a casa y están pidiendo todo el tiempo jugar online, la play, el celu. Y cuando juegan, cuando casi que los obligan a jugar, no se les ocurre ni idea, no tienen imaginación. Claro. O los jueguitos duran muy poco porque están pensando cuándo conectarse. Claro. Más allá de lo que vos decías que también, ¿no? El vincular, el lenguaje, obviamente. Sí. Lucía, ¿cómo estás? Horacio, Omar Murek. Ahí hay algo que también es muy impactante porque, sobre todo en términos del tiempo de atención o la tolerancia a la frustración, cuando un chico está mucho tiempo con una pantalla, se altera a lo que puede ser una discusión natural con un chico. Hoy, en el ciclo inicial del colegio primario, la palabra me aburro es mucho más escuchada que antes, ¿no? ¿Cómo te va, Horacio? Sí, totalmente. Estamos en esta generación ansiosa que es bastante lógico, ¿no? Uno piensa que los cerebros de estos chicos se están acostumbrando desde muy corta edad a estímulos on demand, hiperestimulantes, muy intensos, ¿no? Que les dan como un shot de dopamina, ¿no? Entonces, claro, es un esfuerzo cognitivo muy grande para un chico. Si sabe que el celular está siempre disponible porque se lo prestan o la pantalla está siempre disponible, decir, no, no voy a hacer esto, que me recontra y me estimula, que está buenísimo, que yo sé que no hay tiempo de espera, que enseguida me va a dar algo muy gratificante, ¿por qué elegiría una experiencia que quizás lo frustra, porque el juego no le sale como él quería, porque el amiguito no se ponía en de acuerdo, porque se aburre? Necesitan la intervención adulta, si no, eso no pasa. De hecho, estos chicos que no juegan, cuando las familias detectan y empiezan a tomar medidas como reducir o poner más límites en el tiempo de pantallas, aparece el juego. Hay que estar disponible para bancar el berrinche al principio, el desborde, el enojo, seguro, pero después aparece. No, y hay que estar también disponible para bancar el juego, el juego de autitos, el juego de dibujar, el juego de estar. Digamos, muchas veces los adultos también, este es un lugar común, pero son los mismos adultos lo que les fomentan eso, les meten la tablet con tal de no escuchar o no tener que estar participando ellos, activamente del momento de ocio o del momento de frustración de los niños y la niña, ¿no es cierto? Totalmente. Digo, en las mesas, en los restaurantes, lo que fuera, o en su propia casa, le enchufan el celular o el iPad o la tablet y bueno, nada, y por eso me parece que también hay que educar a los adultos, más que nada. Hay que educar totalmente, coincido a los adultos en dos líneas. Por un lado, a que sean ejemplos, ¿no? Porque los chicos lo que dicen es, yo salgo del cole ocho horas y lo primero que me encuentro es a mi papá y mi mamá mirando el celular, ¿no? Esto que hay una frase que para mí es súper chocante, pero que la dicen mucho los chicos, que es esto de mirarme con los ojos, ¿no? Escuchame con los ojos, porque vos tenés la mirada constantemente desviada y por ahí yo le estoy contando algo muy divertido del cole, pero vos estás leyendo mientras tanto un mensaje preocupante del laburo y tenés cara de preocupación que no condice con lo que te estoy contando o al revés. Te estoy contando que me peleé con alguien pero estás sonriéndote por un meme. Entonces, los chicos necesitan la mirada adulta, necesitan un ejemplo, ¿no? De un uso un poco más saludable. Y esto que decís totalmente, a los adultos nos está costando mucho la demanda natural de los chicos, ¿no? De pronto, bueno, si mi hijo demanda mucho, quizás, no sé, a la mejor idea hay un restaurante, pero no, es, bueno, no, le llevo la tablet y yo charlo prácticamente. La otra vez yo estaba en el pediatra con mi hija y observaba, ¿no? Son todos chicos con uniforme o post-colegio, se notaba, por la tarde. En la sala de espera, el 100% de los chicos está con un celu. Entonces uno piensa, son chicos que están hace ocho horas en la escuela, ¿no? No podemos ese ratito que compartimos en la sala de espera charlar un rato. Y ahora, te hago una pregunta, estamos hablando con Lucía Feinmoin, licenciada de Ciencia de la Comunicación. Vos vas mucho a los colegios y estás diciendo que hay que bancar el berrinche si se le saca el celular y todo. Hasta hace un tiempito se empezó a implementar en los colegios que les saquen el teléfono, no les saquen, que los chicos dejen más que nada, sacar es como feo, pero los chicos dejan el teléfono y se los devuelven o en algún momento del día o cuando terminan el horario escolar. Y al principio ponían reticencia y lo que se decía en muchos colegios es que se acostumbraron rápidamente los chicos y salían al recreo y empezaban a jugar otras cosas y tenían otro tipo de charlas. Quizás no es tan grave como uno piensa, ¿no? Totalmente. Cada vez hay más debate en los colegios, en torno a que ser con los celulares, hay bastante consenso que en la primaria están prohibidos, obviamente que se estudia computación, robótica, digo, no es que se prohíbe la tecnología, sino el celular en sí como distractor. Y en la secundaria la invitación, especialmente en esta ordenanza del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es a un uso significativo. Digo, bueno, cuando el docente quiere hacer una actividad que implique usar el celular, se puede usar, pero no que esté normalizado que todo el tiempo. Y como vos decís, hay muchas escuelas, nosotros trabajamos, usamos muchas escuelas privadas que están con esta idea, y les proponemos que realmente experimenten con los chicos y que después escuchen qué les pasa a los chicos. Y es así, ¿no? Al principio, realmente, no, pero en el recreo, no solamente en el aula, en el recreo, en el comedor, cuando uno va retirando, o por ahí en algún recreo retirás, y observás qué pasa, al rato están hablando, están socializando, les gusta, y lo mismo en casa. Hay familias que deciden, bueno, hacemos reuniones sociales, pero ponemos una cajita, y al principio dicen, uy, qué mole, pero después se dan cuenta que está bueno, porque aparece el juego de mesa, la conversación, el contacto, entonces, digo, me parece que hay que hacernos un poco más cargo del rol adulto, y te digo más, hay chicos de 16 años que cada vez más empiezan a decirnos, ¿sabes que no estoy de acuerdo con cómo mi familia me dejó usar tan temprano el celular? O sea, porque maduran, y dicen, me he perdido un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí, ¿qué tal? Buen día, Lucía Milton te saluda. ¿Se puede también regularizar, además del teléfono, el uso de la inteligencia artificial? Porque ya obviamente es una herramienta que se usa en los colegios como para hacer las tareas, incluso los profesores, pero digo, hay un caso que está conmocionando y mucho en la provincia de Buenos Aires, en un colegio religioso, de un chico que con 15 años empezó a vender fotos de compañeras adulteradas por inteligencia artificial. ¿Eso también está, digamos, en conciencia, se está haciendo debates en los colegios sobre el uso y el mal uso de la inteligencia artificial? Bueno, ese es un tema muy preocupante. Digamos, por lo menos la regulación de la inteligencia artificial se está pensando a nivel mundial, ¿no? Y es un debate muy complejo porque realmente no se reduce solo a estos casos, sino a cuestiones mucho más complejas. Es difícil y se está haciendo esfuerzos sobre todo en la Unión Europea por regular la inteligencia artificial. En nuestra región no aparecería, al menos en nuestro país, nada que vaya por esa línea. Pero estos casos, más allá de la inteligencia artificial en general, lo que empiezan a mostrarnos es que la inteligencia artificial refleja un montón de violencias que las personas tenemos incorporadas. En este caso, son violencias de género porque todos los casos que vemos son chicas, que los hombres, los varones, en este caso, sienten la potestad de desnudar a partir de un programita. Antes no era con esos programitas y veíamos constantemente chicos que cuando se separaban de sus novias difundían las imágenes que ellas en confianza la habían enviado, reproduce un poco el mismo paradigma de esta cosa medio posesiva, machista, de bueno, como yo tengo la foto tuya, tengo un poder sobre vos para dañarte, dañar tu reputación. En este caso, ni necesitan tener una foto, lo cual es muy peligroso. Claro. Y el daño es impresionante. Yo las chicas que cuando se nos ponen a ayudar a veces en los talleres, las chicas, cuando sus imágenes se difunden, porque hoy por hoy es muy difícil de solucionar eso. ¿Cómo haces? Para eliminar una foto que ya se viralizó, que a nadie le importa hoy por hoy si es verdad o no, que esa foto es tuya. Y el daño, obviamente, a la imagen es impresionante y muy angustiante. O sea, que hay que trabajarlo ahí desde la ESI, que es una herramienta que las escuelas tienen, porque tiene que ver con el consentimiento, con el cuidado del cuerpo propio, del cuerpo ajeno, del respeto hacia los demás, más allá de la plataforma que usan. Claro, es prácticamente una violación a la intimidad total, aunque sea mentira, porque se ven muy vulneradas esas chicas pobrecitas, imagínate. Total. Y está su cara ahí, anda a explicarle a la gente que no es, digamos, es objeto de burla, horrible, horrible. Y además también está el peligro, para hablar otro día también de los casinos, las cosas online, los juegos y todo, que también es muy peligroso. Pero bueno, yo insisto con esto, para mí los adultos somos los primeros que tenemos que estar ahí al pie del cañón y primero tenemos que aprender nosotros y después pasarle esa educación a los chicos y esto, me quedo con esto, que se van acostumbrando, digamos. Hay algo, digo, que había una época que era lindo llegar a la casa aunque puteáramos, quien me llamó, me llamó alguien y nos perdíamos de cosas y no nos terminábamos perdiendo de nada. Igual vivíamos y las relaciones se daban y convivíamos todos juntos y éramos felices. O sea, me parece que no llegar a ese extremo, pero quizás equilibrar un poquito, ¿no? Sí, esto es lo que decís de desplazar un poco el deseo de la concreción de ese deseo también para bajar la ansiedad, ¿no? Esto es decir, bueno, yo me enteraba ocho horas después, alguien me había llamado y ahora me da ansiedad y por dos minutos no puedo entrar a WhatsApp. Bueno, pero eso hasta los adultos, a mí me molesta tanto, cuando me mandan un mensaje y me dicen, no sé, ¿querés tomar un jugo? Y a los dos minutos no me contestaste o me ponen la manito tipo, pero pará un poco, dame la opción a mí de que lo lea o quizás no lo lea, estoy trabajando, estoy haciendo algo, digo, todo es ya, ya, ya y es como tremendo, ¿viste? Sí, sí, también uno tiene que tener una actitud diferente, si no quiere que lo, digamos, hay que trabajar también, bueno, no insistir, ¿no? Bueno, estoy haciendo algo, no tiene ganas de responder, estamos siempre a disposición. O no puede, también está la situación de que no puede a lo mejor, digamos, todo tiene que ser para allá y me parece que a los adultos le estamos pasando esa ansiedad a los chicos y además, es verdad, si estamos todos metidos y sumidos en un teléfono todo el día, mal le vamos a poder decir a los chicos, no lo hagas, pero bueno, hay mucho para hablar y estamos hablando con Lucía Feinmoin, licenciada en Ciencias de la Comunicación, directora de la consultora Bienestar Digital y seguramente te vamos a estar molestando en otro momento para seguir ampliando todo esto que es muy interesante. Dale, cuando quede, un placer. Muchísimas gracias, Lucía, que tengas un excelente día. un beso. Un beso grande. Gracias. 9.50 nos vamos preparando para la salida de este programa que es a las 10. Ya volvemos. En toda la Argentina, Ramos Generales. Celebra la vida y tus emociones. Información y música en tu radio. Nacional. Primavera Nacional. Todas las estaciones del año. En tu radio.